continuamos con otro vídeo más el día de hoy estamos aquí nuevamente nosotros en la construcción de la futura casa de otilia estamos todos miren ahí están platicando como siempre esto es lo que nos hacía falta a nosotros miren para todos la plática de cat y verdad la plática de cat y la que nos hacía falta aquí a la cat y a la cat y a la cat y de ahorita mi mamá ahorita le dieron descanso pasen durmiendo cuando yo tengo descanso 8 no dos días apenas caemos uy no que mentiroso el 31 no trabajamos vaya el 1 y el 2 el 25 el 25 el 26 hasta el 27 el 27 entramos 3, 4, 5 días 5 días 8 el día de convivio también descansado no no la bote se puede descansar luego nosotros nos quedamos ahí limpiando las cosas ah muchachis el chamo que le dieron un agua porque lavó todos los trases ah si a el no los lavó bien una noche los lavó ah mañana le dijo vas a lavar los trases le dijo hoy si no te los vamos a lavar si mañana es mentira que los tatas van a venir y se fue maño yo si fui hasta allá va Mari va que nosotros fuimos allá va ya no ya no a la colonia no no hoy en la mañana Katy y hoy desayuné ahí ah la verdad pero nosotros si fuimos con la Marisela dice que fue ayer en la noche yo ayer cené allá no hoy en la mañana y hoy allá desayuné hoy en la mañana si porque como este doña como se llama le dijo a ti que ya echamos el día venido ya los había lavado ah me llega cuate me llega a ver un horro chino ajá chino vas a quedar miren yo les ayude bastante muchachos no hoy hoy les tocaba a ellos porque nosotros para el convivio nosotros lavamos todos los trases a Mari y no también nosotros lavamos wey no porque yo pregunté también me dije que chico Ponche no lavaron los trases bien bien yo el trase que iban desocupando lo iba lavando a Mari ya está 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 para el cumpleaños de Tim quien le hago los trases me tienen que pagar ahí él le preguntamos a él el día no lo hace no para el cumpleaños de Tim ahí nosotros hasta nos fuimos ahí a quemarnos ya sólo quedaban los trases donde quedó la carne nous un aguantaba la carne ya que el 24 haya servido la carne ya que si hay todavía unos cuentos de pero tienen carne moronga no, esa no costilla la cabeza al coche las patas las tripas chucas ¿qué fue? ¿cómo se llama el brazalete? el brazo del coche ¿y por qué no nos trajiste? ¿por qué le damos de sopejo? horneado yo le dije vende una milita ya va usted marivada yo le dije mamá dice la maricela si le vende dos libras de costilla, yo no estoy vendiendo mejor regalar, le regalé la mitad de una costilla regalado se lo hice si me regalaste yo no te voy a desmentir si me regalaste, pero tampoco decir que la mitad ¿cómo que si viste que el coche era grande? si el coche es grande la costilla es como así lo que pesa es lo que pesa vaya salieron vamos a ver la costilla se hace una nada una nada si eres un cochito así la costita así pero si pesa el coche también pesa si ve porque lo iba a hacer así va a hacer una libra libra y media pesa sin hielo ese día una cubeta con los que hace mezclon sabino me echaron encima pero sin hielo sin hielo las primeras veces pero si quise que después me dice mi papá como no me dijeron que hubiéramos puesto la manguera que estaba en el polvo y la bañaron una manguera que ponen los bomberos no vayas a salir con teléfono porque si porque si sabía y salió con el teléfono también me hicieron una gran no miras que como ya ves que el chavo siempre me pide mi teléfono para tomarse fotos y yo estaba feliz ahí el ni bien habíamos dado el abrazo miramos del 24 y ahí estábamos miras Katy ponme mi teléfono para tomarse una foto si si yo nunca pensé que se iba a hacer le di mi teléfono se entró por el portón de Ollanita y salió aquí y comió cabal estaba en la puerta miren mi chavo acabé de ahí estaba yo en el pasito estaba ahí salió cuando sentí el agua miren me mojaron o sea que le pasó así como le pasó a Jocelyn si así me pasó a mí me echaron la cubetada de agua me estaba muriéndome del frío y ahí otros me mojaron para cuando fue la serenata yo pensé que ya no iba a haber serenata porque eran muy muy desvelados yo estaba desvelado durmiendo estaban ya y la voz te dice que debo tarde si porque mi moto no arrancaba como estaba helada como no la usé por eso el día siguiente la despertada de ti yo dije que estuviera 3 de la mañana porque tardó como una hora y ese día me dormí yo como a las 2 si yo por eso la serenata como a las 4 y media así yo por eso dije que no muy temprano porque él se acababa de dormir y a mí se me olvida apagar mi alarma cuando sonas 3 y 50 3 y 50 no hay despertada ya pa qué no quito mi alarma si a mí también a las 2 de la mañana sonaba la alarma pero donde me puse nervioso por el cumpleaños de Leonidas porque yo sabía que me iban a perder y cabal es que ellos se entraron se entraron cabal donde entró elías donde entró elías porque elías entró aquí ellos entraron con su rutina no primero elías entró en esta calle aquí en la principal venía en la carretera principal pero se metieron para acá aquí por tierra linda ellos ya se habían metido ahí yo les preguntaba donde estaban y me entré una cañera me dijo seguro regreses por la calle principal y dele más para adelante van a encontrar como una aldea le dije yo y adelantito la aldea van a encontrar un puente le dije van a pasar un puente y más para adelante le dije como unos 200 metros va a haber unas tiendas y el lado izquierdo se meten le dije yo vaya vaya se perdieron puchica y yo tuve que ir hasta tierra linda y me llevé la moto de la como se llama porque es más rápido aquí y me fui cabal después en tierra linda cabal por el puente y tantos puentes yo les dije va a encontrar una notificación y va a encontrar unos locales blancos ahí es la entrada les dije a los mariachis que fueron a perder hasta allá en tierra linda lo voy a encontrar ¿por quién? por su culpa y dice que no uno uno lo quiere mira que es no me quieren mira que es es el sacrificio porque nos desvelamos yo el día no podía dormir no porque ese día yo como la Kati me dijo por ahí se van entonces yo dije si me como ya me dormí tarde si me duermo me voy a dormir hasta las 10 entonces mejor me quedé ahí dispiérselo ahí como policía no y ella me dijo mira Poli por favor si mira un carro me dispiérselo ¿y qué carro era? ¿vos qué carro era? era un corinto un negro un negro ah yo corinto lo vi como ya no miraba bien ay no me la suba buena y yo le dije amor respetate te trae un mariachi mentira a mí no me quería levantar respetate escucha escucha estoy soñando no me quería levantar y yo despertate en el solencio ahí le hubiera echado agua ay me cagó tan bueno no se quería levantar si con eso que saliera ahí le hubiera echado agua sí ahí en la cama te hubiera echado agua bueno un minuto de silencio pues fíjense ustedes de que yo creo que hasta está de más decir que ya se empezó la construcción de Otilia ¿verdad? entonces estamos acá para para seguir o para ver de qué forma se le va a seguir apoyando fíjense que hasta el momento ningún otro suscriptor se ha comunicado y yo sé que las críticas han estado bastante fuertes de nuestra parte y también nos han comentado si bien es cierto pues tienen tienen parte de razón que porque hemos iniciado muchas construcciones pero si nos vamos a la a la realidad pues yo creo que es sería la manera más factible de seguir trabajando los únicos afectados no es que estén afectados recordemos que cada construcción han sido donaciones de suscriptores ahí sí que el beneficiado no puede exigir miren cuándo me van a terminar de ninguna manera todo lo que se les regale todo es ganante ¿de acuerdo? la construcción de don Eber ya está techada ya está terminada en repello solo falta piso y puerta la construcción de chamoy ya está levantada solo falta la construcción de Marisela que va a tener un subvideo aparte la construcción de doña Estela fíjense ustedes de que es la parte que siempre principalmente me han tenido a mí tachado como que ¿qué pasó con la construcción? yo no puedo obligar a los suscriptores de decirle miren por favor mándeme que no hemos terminado la casa eso es lo que de su corazón nace los suscriptores fieles han visto todo lo que ha pasado con doña Estela de no haber sido por esa metida de pata que por parte pues tenemos culpa y por parte no porque yo se los dije desde un momento a ellos quieren esto o esto o cómo está la situación está todo arreglado todo bien ahí sí que las palabras se los lleva al bien con los 22 mil que pudimos haber que se invirtió en la compra del terreno de doña Estela por Dios santo a esas instancias ya hubiéramos repellado ya pero como no entonces esa casa ha estado sin tener lo de Oti esto es punto y aparte debido a que hasta el momento solo una sola dos familias ¿verdad? de la misma familia gracias ahí a la familia siempre se me olvida el orden pero yo sé que es Arisa Solórzano no Solórzano Arisa y Arellano Solórzano gracias y a Creaciones Jadet pueden visitar ahí su página en Facebook que venden unos estilos de decoración super calidad hacen como moldes también ahí pueden ver la página todo lo que ellos venden parte de esa venta lo destinan a las personas de escasos recursos le han tomado mucho cariño a Otilia también le han tomado un aprecio a su gente mexicana porque también ayudan a la gente mexicana ¿verdad? les han mandado víveres he visto que les regalan pan quizá ropa también he visto muchas publicaciones de ellos entonces es de agradecerles y yo sí de todo corazón yo soy bien agradecido aunque no sea para mí pues aquí está para Otilia me llamaron hace unos días se juntaron toda la familia digamos mira Nelson vamos a colaborar esto ¿verdad? y ya habían mandado acá parte para seguir comprando el material y bien saben que en toda construcción no solo es material sino que es mano de obra también entonces el día de hoy le mandaron acá una cantidad de 10 mil quetzales él se lo mandaron a Otilia hola qué bendición de obra ¿verdad? esto calculamos que tal vez va a llegar como a esta altura porque los gastos más grandes están aquí abajo hay que echar un caite ya se fue más hierro hay que seguir más comprando hierro y por supuesto la mano de obra aquí está Otilia 10 mil quetzales de parte de la familia mexicana en Estados Unidos y de parte de sus clientelas también pues porque de las ganancias pues ellos van donando no pues este primero Dios le quiero dar gracias a Dios que él permite todo lo que ellos han apoyado hacia mí y muchas gracias a ellos a la familia Solorzano Ariza y también a todos fue más que todo y a Arellano y Solorzano y también a la a la empresa ¿cómo se llama? Creaciones Jarep que Dios me los bendiga mucho y que me los pide la verdad yo estoy muy agradecido con ustedes desde el principio que me han apoyado de todo corazón muchas gracias y que Dios me los cuide donde quiera que anden y estoy muy contenta la verdad estoy muy feliz y pues yo no creo todavía esto yo siento que es un sueño pues gracias a ustedes este sueño pues se está cumpliendo muchas gracias así es bravo eso entonces si ustedes ven ya los albañiles ya están trabajando acá con nosotros Poncho ya no está él ya tiene su nuevo trabajo en su momento pues vamos a intentar hablar con él ¿verdad? ya empezaron a fundir mañana venimos todos a trabajar porque hay que meter el caite ¿verdad? caite si señor y yo estoy muy feliz por Oti ¿verdad? gracias entonces ya el baño mostrale Oti como va ahorita o ya lo mostraste en el anterior video no enséñele bueno entonces ahorita le vamos a mostrar por acá porque Oti ya nos va a estar indicando esta es una habitación aquí es donde está el baño yo decidí que quedara acá y medio yo decidí que quedara mejor así para el otro espacio pues ocuparlo como sala y uno pues como cocina más que todo ¿verdad? aquí es un cuarto el botecuarto el baño y allá pues voy a acomodarme como cocina o como sala o si pues así es como va la construcción ya ahí es muchas gracias no pues está bien Oti ahí ya Oti ya pues ya ya nos indicó como es que va a ser aquí y y todo va a salir bien primeramente Dios cuidado ay 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 ya me voy a caer ya hoy sí primeramente Dios se va a ir para arriba de esta construcción y mira la Oti que aquí van a llevar unas ventanitas ajá unas ventanitas para que le pegue el aire eso porque más hay muchos árboles aquí entonces para aquí sí por el otro lado no podría ser ventana no por el otro lado no tendría que ser a los lados y aquí enfrente oiga nada esto mismo estoy grenoso oiga que este modelo de casa está bueno para para trabajarlo en todos los futuros futuros proyectos no es verdad esté o no esté la cantidad de personas ya que hay mucha gente hay que hagan un baño hay que hagan pero sinceramente todo eso generan gastos y les iba a explicar por qué tenemos tantas construcciones fíjense que es el único sistema factible muchos dirán terminen uno pues van con la otra eso implicaría cambiar de trabajadores constantemente si se dan cuenta don Sabino va para año y medio estar con nosotros ya se ha jubilado ajá va a jubilar le van a pasar su pensión ¿saben por qué? termina aquí vamos en otra construcción en lo que se recauda aquí vamos en otra construcción se recauda aquí se termina ya y vámosle de nuevo si solo empezaríamos con uno pues habría que cambiar el sistema de recaudación tendríamos como para hacer miren la casa sale en tanto y pues hasta que sería otra manera hasta que recaudemos todo pues vamos a iniciar y darle de un solo pues él también seguiría trabajando solo que cuando ya cuando ya toca el herrero pues se hacen a un lado y en lo que consiguen trabajo en otro lado y pues ya seguir trabajando bueno esa manera no lo habían realizado desde ese punto pero el detalle está que recaudar todo así de un solo mucha gente a veces no no colaboran hasta que ya vean que ya se está trabajando ¿verdad? entonces ese es el objetivo yo les agradezco miren hasta agua le pusieron aquí así es bueno pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video nosotros por acá con las patojas y el chamoy y nos vemos en otro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!